Digno es el de recibir la gloria para siempre A nuestro Padre y nuestro Señor la gloria, aleluya Digno es el de recibir la gloria para siempre Gloria, gloria, aleluya Recibe la gloria Digno es el de recibir la gloria para siempre A nuestro Padre y nuestro Señor la gloria, aleluya Digno es el de recibir la gloria para siempre Gloria, gloria, aleluya Recibe la gloria Gloria, gloria, aleluya